Si yo soy el mar Alumbrados del misterio Celosamente cubre en ti El espectro de un sagrado amor Ha caído en amanecer En victoria permanente Escribiendo el llanto El llanto con su pelo Silencioso mar El amanecer Cristalino mar Silencioso amor Silencioso amor Silencioso amor Silencioso amor Cuando me llena tu voz Silencioso amor Silencioso amor ¿Cuándo me abrace tu voz Silencioso amor Silencioso amor Silencio mar, de la gripa sin vida, vendrá a recobrar, su imagen y misterio, silencio Silencio mar, en el amanecer, cristalino mar, silencio amor Alumbrados de misterio Alumbrados de misterio Alumbrados de misterio 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 De misterio